Este martes 29 de agosto Valparaíso Uña del Mar tendrá un día despejado, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 17 grados. En Quilpoive Alemán habrá un día despejado, con una mínima de 4 grados y una temperatura máxima de 21. Quillote y la calera presentarán un día despejado, con una mínima de 4 y una temperatura máxima de 21 grados. En San Felipe y los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 23. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado, con una mínima de 5 y una temperatura máxima de 16 grados. La unidad de fomento será de 36.121 pesos con un centavo. La unidad tributaria mensual de agosto es de 63.199 pesos, el dólar 843 pesos.